A su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, vamos a cantar un momento al Señor en esta noche, gloria a Dios, aleluya, no te sientas cansado, gloria a Dios, no te sientas triste, gloria a Dios, aleluya, estamos celebrando fiesta, fiesta para el Señor, cuando dice gloria a Dios, 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 aleluya, se quede para el fracos y la victoria, gloria a Dios, 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 gloria a En tu maravilla estaré, a este mundo no volveré, alegremente cantaremos, alegremente cantaré, a este mundo no volveré, así es, gloria a Dios, en tu maravilla estaré, a este mundo no volveré. Yo sé que al final la vida eterna nos verá, allá lo gozaremos en la vida eterna, en la maravilla estaré, a este mundo no volverá a esa tierra, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, siempre me atendí que luchará la vida eterna, gózate, gózate, gózate. Gloria a Dios. Alegremente cantaré, para estar, alegraré. En tu maravilla estaré, a este mundo no volveré. Vamos, dígalo, vamos, dígalo con gozo, gloria a Dios. En tu maravilla estaré, a este mundo no volveré. Gloria a Dios, aleluya, alegremente cantaremos ahí en su presencia, y cara a cara estaremos delante de él. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, que ayer en aquel lugar ya no habrá el sol. Si no dice, no se alumbrará. Gloria a Dios, aleluya, con su presencia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, aleluya, y estaremos, gloria a Dios, cantando, himnos celestiales. Luchando, pasando, pasando, gloria, gloria. Hasta que me tenga pronto en ti la victoria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aunque los demás siempre han visto muy duras. Alabados en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, gloria, culpa nunca de suerte. Gloria a Dios, aleluya, y estaremos, gloria a Dios. Y en el nombre de Dios, gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Dios ya que al final la vida eterna la espera. Allá no pasaremos, dígalo con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. La Sánchez. en la tierra Gloria a Dios Siempre que atentas en luchar daré la vida entera todo tu ser sabiendo que al final la vida entera me espera Aleluya, Gloria a Dios Odio a los cocosos Aleluya Aleluya Y su morada estaré este mundo lo referé Cara a cara sale allí en su presencia regaló Aleluya Y su morada estaré y su morada estaré Aleluya En tu plena estaré, en tu mundo gloria al veré, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, el Señor ha prometido, cuando vayamos allá, gloria a Dios, aleluya, estaremos como los ángeles, cada día, gloria a Dios, aleluya, ya dice, ya no habrá noche, allá, gloria a Dios, aleluya, estaremos en su presencia, gloria a Dios, aleluya, adorándole, adorándole, por la eternidad, y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cántale, cántale, con gozo de alegría, gloria a Dios, hermanos míos, ya no hay tiempo, pero cantemos el sobrevalor, gloria a Dios, aleluya, hermanos míos, ya no hay tiempo, pero cantemos el sobrevalor, gloria a Jesús, en la Santa Virgen, 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 nos reunimos las escrituras que encontrarán en esta licencia gloria a Dios vamos con vosotros vamos con vosotros vamos con vosotros de herida vamos con vosotros de herida vamos con vosotros y su vida se transformará gloria a Dios así es querido hermano gloria a Dios gloria a Dios así le cantamos así le adoramos a nuestro Dios Todopoderoso en esta noche de fiesta y a su nombre gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios hola la gloria gloria a Cristo hola la honra gloria a Dios alabale con gozo y alegría Cristo vive Cristo vive Cristo vive gloria a Dios hermanos míos ya no hay tiempo para que hagamos el sol de la gloria escucha hermano hermanos míos ya no hay tiempo para que hagamos el sol de la gloria así es gloria a Dios 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 ¡Gloria! Escuchemos las Escrituras, te encontraremos en esta aligencia. Lees a Santiago, encuentro a nuestro, y tu vida te transformará. ¡Gloria a Dios! Lees a Santiago, encuentro a nuestro, y tu vida te transformará. ¡Aleluya! Si no entiendes el tiempo, te voy a llevar el día que llorará. Si no entiendes el tiempo, te voy a llevar el día que llorará. ¡Gloria a Dios! Lees a Santiago, sepan que no serás para ti. Lees a Santiago, sepan que no serás para ti. ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.